Hola chicas y chicos de octavo año básico en esta quinta clase nos toca hablar sobre los porcentajes las variaciones porcentuales y la aplicación del porcentaje pues bien, estas tres cosas son literalmente lo mismo ya les recuerdo que yo esta semana les iba a dar un trabajo que era relativamente fácil o sea, más fácil que el anterior ya hay como se los voy a dar al día la idea es que ustedes lo puedan realizar bajo esa característica ¿ya? la idea fundamental de esto es que nosotros entendamos lo que es un porcentaje el porcentaje nosotros lo conocemos bajo el criterio de, por ejemplo cuando vemos un número con este símbolo ese es el símbolo del porcentaje donde el 15%, el 20%, el 45% se trabaja de esa manera se trabaja digo porque se explica que este símbolo el slash con un circulito arriba y un circulito abajo es de porcentaje ¿ya? en este caso el porciento no es nada más y nada menos menos que una fracción y que esa fracción ya tiene como denominador al 100 o sea que el número de abajo de la fracción es 100 y arriba en el numerador irá el número del porcentaje el 15 el 20 y el 45 o sea que en palabras más simples podríamos decir que de un cuadro con 100 cuadraditos pequeños en este caso se pintan 15 en un cuadro de 100 cuadraditos pequeños se pintan 20 y de un cuadro de 100 cuadraditos se pintan 45 o sea cuando nos dicen a nosotros transforme las siguientes porcentajes perdón transforme los siguientes porcentajes a fracciones con denominador 100 ustedes deben hacer solamente esto o sea colocar el número arriba partido por 100 el número del porcentaje arriba partido por 100 y el número del porcentaje arriba partido por 100 ¿ya? entonces la idea que el concepto es que el porcentaje se parte en 100 cuadraditos y lo que nosotros vamos a ocupar es lo que nos dice el porcentaje 15 de los 100 20 de los 100 y 45 de los 100 entonces ¿qué es lo que tenemos que explicar ahora? lo que vamos a explicar son las el porcentaje que se saca por ejemplo de un valor miren voy a borrar esto y les voy a explicar de la siguiente manera la idea es que si yo tengo un objeto o por ejemplo de un número si yo tengo que sacar el 15% de 40 por ejemplo o sacar el 20% de 250 o el 45% de 10 es lo mismo que cuando usted saca el porcentaje de un objeto me explico cuando nosotros vamos a comprar alguna tienda comercial ¿ya? y vemos un cartel que dice hoy 40% de descuento en PC ya o computador lo que estamos haciendo aquí es sacar el 40% de lo que cuesta ese computador y restarlo al valor para saber cuánto voy a pagar por eso se llama descuento porque usted lo saca en cambio en este caso vamos a saber cuánto es el 15% de 40 cuánto es el 20% de 250 y cuánto es el 45% de 10 ya la idea es que acá tendríamos que saber por ejemplo si el computador cuesta 300 mil pesos tendríamos que saber cuánto es el 40% de 300 mil pesos y el valor y el valor que nos salga por ejemplo el 40% de 300 mil pesos es 120 mil yo a los 300 mil pesos le descuento los 120 mil que es que es 0 0 0 0 como a 0 no le puedo quitar 2 pido prestado 2 y 1 acá me queda 10 y 10 menos 2 es 8 y 2 menos 1 es 1 o sea que si a mí me dijera que el computador que yo quiero que vale 300 mil pesos tiene un 40% de descuento y el 40% de descuento fueran 120 mil a los 300 mil pesos le restaría los 120 mil y el computador me costaría 180 mil pesos eso lo que acabamos de hacer es una aplicación del porcentaje ¿ya? aquí lo que vamos a hacer ahora ya es simplemente entender lo que hice en una variación y en una aplicación o sea el valor varió cambió aumentó o disminuyó o sea que esta explicación sirve para la variación y para la aplicación del porcentaje pero lo que vamos a ver tiene que ver con el porcentaje propiamente tal voy a borrar esto y después vamos a hacer unos ejemplos para este ejercicio que hice acá abajo la idea es que les voy a explicar cómo se hace esto que es lo mismo que vamos a hacer en la variación y en la aplicación del porcentaje miren esto dice así para saber cuánto es el 15% de 40 el 20% de 250 y el 45% de 10 es que lo pueden hacer de la siguiente manera como esto es una fracción que es 15 partido por 100 de 40 20 partido por 100 de 250 y 45 partido por 100 de 10 lo que pueden hacer es un ejercicio que sea lo más fácil posible y cuál es ese miren todo el 40 lo multiplican por 15 y el resultado lo dividen por 100 el 250 lo multiplican por 20 y el resultado lo dividen por 100 el 10 lo multiplican por 45 y el resultado lo dividen por 100 ¿ya? ahora oh esto es súper difícil no es difícil es súper fácil porque lo que estamos haciendo es una multiplicación como las que hacemos siempre y lo estamos dividiendo por 100 que es más simple todavía miren yo les voy a explicar esta y después les voy a explicar otra para que entiendan mejor que en realidad es literalmente lo mismo primero multiplico ¿ya? estos dos y después lo divido por ese entonces digo 15 por 40 cuando divido por 4 y 0 el 0 lo puedo dejar para colocarlo en la reserva final o en el resultado y multiplico solo por 4 5 por 4 es 20 coloco 0 y reservo 2 4 por 1 es 4 más 2 son 6 y ese 0 lo agrego al resultado final si no quisieran hacer eso tendrían que multiplicar 15 por 40 donde primero empiezan multiplicando por 0 0 por 0 es 0 y 0 por perdón 0 por 5 es 0 y 0 por 1 es 0 dejan el espacio 4 por 5 o 5 por 4 es 20 colocan 2 reservan 1 4 por 1 es 4 y más 2 son 6 y luego lo suman 0 más 0 y 6 o sea les quedó el mismo resultado cualquiera de las dos alternativas está en lo correcto ya voy a hacer una línea para separar una vez que tienen 600 lo dividen por 100 y recuerden que dividir por 100 ya es lo mismo que corramos la coma del final del 600 dos espacios hacia adelante o sea 1 2 y me va a quedar 6 a ver lo voy a escribir mejor me va a quedar 6 coma 0 0 y 6 coma 0 0 es lo mismo que 6 o sea que en este caso el 15 por ciento de 40 es igual a 6 ya lo que estoy haciendo aquí es que no estoy multiplicando por números decimales o por otros números que a ustedes les puedan complicar porque si yo divido primero por 100 este número se va a transformar en un número decimal o ese número ahora son chicos ya son 10 son 250 son 400 pero pueden ser 3124 456 ya ninguno que termine en 0 por ejemplo o otro número pero es más fácil de esta manera veamos el siguiente ahora recuerden que ustedes pueden multiplicar 250 por 20 o 20 o 20 por 250 recuerden que la multiplicación se puede hacer para ambos lados entonces vamos a multiplicar 250 por 20 ¿por qué por 20? porque este tiene dos dígitos y me van a salir solo dos números acá abajo si la hago como esta ya tendría que empezar a multiplicar por 0 pero si la hago como esta guardo el 0 que está al final y lo coloco solo en el resultado me parece más fácil y digo 2 por 0 es 0 porque todo número multiplicado por 0 es 0 2 por 5 es 10 coloco 0 y 1 y luego digo 2 por 2 es 4 y 1 5 y este 0 que no ocupé lo agrego al final y me salió que 250 por 20 es igual a 5000 ahora que ya hice esa multiplicación el 5000 lo voy a dividir por 100 y recuerden que al igual que en el de acá cuando se divide por 10 el 10 tiene un 0 y se corre la coma un espacio hacia la izquierda como el 100 tiene dos ceros se corre dos espacios hacia la izquierda como el 1000 tiene tres ceros se corre tres espacios y sucesivamente ¿ya? cuando se multiplica voy a hacer un ejemplo acá 12 por 10 se repite el 12 y se le agrega el 0 del 10 cuando se divide se corre la coma imaginaria que está al final hacia adelante entonces si el 5000 tiene una coma acá al final oculta escondida se corre dos espacios entonces se corre una y dos y me queda 50,00 que es lo mismo que solo 50 entonces el resultado es que el 20% de 250 es 50 solamente y eso es todo hagamos el último para ver caso entendimos mejor primero vamos a multiplicar 45 por 10 recuerden que también puede ser 10 por 45 pero da lo mismo cualquiera de los dos porque la multiplicación puede ser así o de esta otra forma al derecho o al revés como esta forma me parece más fácil porque coloco un 10 un número con un 0 y ese 0 lo guardo para el resultado final en este caso solo multiplico por 1 1 por 5 es 5 y 1 por 4 es 4 y como el 0 no lo ocupé lo coloco al final ahora digo 450 dividido en 100 es igual como el 450 lo dividimos por 100 y el 450 tiene una coma escondida al final y el 100 tiene dos ceros lo corro dos espacios hacia adelante 1 2 o sea que me queda 4,50 que es lo mismo que 4,5 si hay ceros como en este caso al otro lado de la coma ya esos ceros no es necesario colocarlos y colocamos el número que está delante de la coma pero si después de la coma hay ceros al final tampoco es necesario pero si deben ir los números que tienen un valor como en este caso el 5 entonces 45% de 10 es 4,5 ya eso lo pueden aplicar en la página 45 para hacer sus ejercicios y en todas las demás para saber cuál es el porcentaje ya ahora vamos a hacer unos ejercicios con los otros ejemplos de variaciones porcentuales ya ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar el concepto de las variaciones porcentuales y la aplicación del porcentaje en este caso en los dos ejemplos es literalmente lo mismo ya lo que ustedes deben hacer es entender el concepto de lo que están haciendo miren esto es así dice lo siguiente si yo tengo por ejemplo un número 150 y el 150 lo aumento en un 25% o lo disminuyo en un 14% ¿ya? lo que debo hacer es lo mismo que cuando voy a comprar una ropa al la tienda comercial que dijimos en un principio o el aumentar a diferencia del disminuir es agregarle el valor primero yo necesito saber cuánto es el 25% de 150 y cuál es el 14% de 150 entonces voy a hacer el mismo ejercicio ¿ya? que indicaba de la siguiente manera que el anterior que hicimos ¿ya? el 25% de 150 y el 14% de 150 lo que voy a descubrir aquí es cuánto es el 25% y cuánto es el 14% lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que al 150 le voy a aumentar el 25 aumento el 25 y al 150 le disminuyo el 14% ¿ya? entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que como el 25 yo lo escribo yo lo escribo como fracción de 150 o el 14% o el 14% de 150 dijimos que lo primero era multiplicar esto por esto y el resultado dividirlo por eso primero multiplicamos eso por eso y el resultado lo dividimos por esto empecemos 150 por 25 150 por 14 vamos a hacer este primero empezamos por el 5 5 5 por 0 es 0 5 por 5 es 25 2 5 por 1 es 5 y 2 son 7 como ya hicimos la unidad dejamos el espacio en la unidad y ahora nos vamos por el 2 2 por 0 es 0 2 por 5 es 10 reservamos 1 vamos a borrar el 2 anterior y vamos a colocar 1 y decimos 2 por 1 es 2 más 1 3 y sumamos 0 5 más 0 es 5 7 más 0 es 7 y el 3 solito ¿ya? vamos a dejar hasta ahí para que después hagamos la división aquí y acá vamos a multiplicar por 14 empezamos por el 4 4 por 0 es 0 5 por 4 es 20 2 4 por 1 es 4 y más 2 es 6 4 por 0 es 0 5 por 4 5 por 4 4 por 1 es 4 5 es 6 dejamos el espacio borramos lo que hicimos en el primer ejercicio y ahora vamos por el 1 1 por 0 es 0 1 por 5 es 5 y 1 por 1 es 1 entonces una vez que ya hemos hecho la multiplicación sumamos 0 más 0 es 0 0 más 0 es 0 6 más 5 es 11 y reservamos 1 y 1 más 1 es 2 o sea 2100 y 3750 ahora este número le vamos a sacar ese puntito para que no se malentienda lo vamos a dividir por 100 y este número vamos a hacerlo aquí más abajito vamos a hacer aquí una línea divisoria 2100 dividido en 100 ¿ya? ¿qué era lo que dijimos anteriormente? dijimos que cuando dividíamos por 10 100, 1000 10.000 o sea de la familia de los 1 y los 0 lo que debíamos hacer era correr la coma imaginaria que estaba al final hacia la izquierda entonces si es 3 7 5 0 y tenía la coma imaginaria al final tenemos que correrla dos espacios hacia adelante entonces decimos 1 2 y la colocamos ahora ahí o sea o sea me quedó 37,5 recuerden que si no queremos colocar el 0 no lo colocamos o si lo queremos colocar lo ocupamos ¿ya? o sea que el 25% de 150 es 37,5 pero todavía nos falta un ejercicio y acá vamos a dividir por 100 y es 2,100 y como la coma estaba al final y se corre dos espacios hacia adelante se corre 1,2 y nos queda 21,00 que es lo mismo que 21 o sea el 14% de 150 es 21 ahora vamos a hacer el aumento y el disminuido vamos a hacer el aumento acá ¿ya? o sea que si yo tengo 150 y le aumento el 25% o sea aumentar significa sumar ¿y qué le voy a sumar? 37,5 entonces recordemos que los números tienen la comita acá y para sumar números decimales hay que colocar la coma siempre en la misma fila ¿ya? hay un video que muestra cómo se suman los números decimales si yo quiero le puedo colocar un 0 para que sea con la misma cantidad de números y hago la suma 0 más 5 son 5 coma porque está la coma aquí 0 más 7 es 7 5 más 3 es 8 y el 1 se conserva o sea que 150 si yo le aumento el 25% esto es igual a 187 mil perdón 187 coma 5 y eso es todo ahora vamos a ver el disminuyo para disminuir ya disculpen que la pizarra sea tan chica pero la idea es que me vayan siguiendo con los ejercicios dice lo siguiente que a 150 disminuir significa restar le voy a restar ¿cuánto? 21 y digo como al 0 no le puedo quitar 1 pido prestado al lado 4 y 10 10 menos 1 es 9 4 menos 2 es 2 y el 1 queda solito o sea que si a 150 le disminuyo el 14% esto me da como resultado 129 y ahí aumentamos y disminuimos el valor ¿ya? vamos a explicar el último ejemplo para que puedan realizar las por ejemplo las aplicaciones porcentuales